Es muy importante para nosotros porque el rival que se nos viene ya es un poco menos complicado y nada, seguir entrenando para sacar buenos resultados. ¿Cómo has visto hoy el partido? Ha estado muy fácil de ustedes, ¿cómo lo has visto? No, al principio, como siempre, nos confiamos, pero felizmente logramos el objetivo que es ganar. Sí, estuvo un poquito complicado, sí. Ahora, ¿qué expectativas para la etapa provincial? Nada, muchas ilusiones y nada, queremos llegar bien lejos. Que hoy ya están entrenando ustedes. Sí. ¿Tú cómo ves? Michael Escudero. Está llena, buena tarde, feliz por el triunfo, si bien es cierto no disputamos una final, pero creo que este partido es importante de todas maneras, para quedar bien en el segundo y para ganar la alegría a toda la hinchada que nos viene semana a semana alentando. ¿A quién le dedicas estos goles? A mi padre, a mis madres, a mis hermanos y a toda mi familia, en especial a mi abuelo, que va a partir. Estamos muy contentos por el segundo lugar, bueno, dimos todo, con humildad, con sacrificio y todo esto va a la hinchada, para la hora. ¿El último gol va a la hora de hacer tú? Sí, es un lindo gol, me da un pase de gol este Miguel de Valencia, yo la paro de cabeza, la pivoteo y me tengo una palabra nomás, pero me han gozado y fue un lindo gol. ¿Ya están entrenando para la etapa provincial? Sí, estamos entrenando y estamos teniendo esfuerzos, han venido refuerzos muy buenos y a luchar. Si bien es cierto, no se pudo tener el campeonato, pero igual creo que el segundo lugar es muy meritorio para nosotros por todo el trabajo que hemos hecho. Gracias a Dios, a nuestra familia, a los dirigentes, creo que estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Claro, bueno, ¿a quién me dedicarías este triunfo hoy? Este triunfo es para mis padres, mi mamá, mi papá Irma, mis abuelos, mi abuelita que está en el cielo, que falleció hace 7 meses, y para toda la hinchada de Laura y mis hermanos, que todos somos una familia. Y vamos a hacer lo posible por llegar a la departamental, Dios mediante. El partido estuvo bonito, ¿no? Y espero que sigamos así, trabajando duro y a ver si hacemos algo bonito en la copa, ¿no? Y esperamos hacerlo bien, ¿no? Claro, y esa clasificación, ¿qué opinión te mereces? Están en la Copa Perú después de mucho tiempo. Sí, claro, la gente estaba emocionada con esto, y nosotros le dimos esta alegría, y espero que nos sigan apoyando, ¿no? Y hay que trabajar duro, ¿no? Y seguir para adelante. ¿Se están entrenando ya? Sí, estamos entrenando de lunes a viernes, y claro, muy duro tenemos que entrenar. Estamos contentos, pero grupo, ¿no? Seguir para adelante, como todos, ¿no? Todos los días, luchar, entrenar. Pucha, el entrenamiento de profe también, pucha, bien exigente, pero bueno, tenemos que dar todo en la copa ya, para representar bien a Chancayca. Claro, ¿cómo has visto este partido que se juega con los tilos? Bueno, el equipo de los tilos no hay que leer esto, porque ha tenido varias y casi no lo has hecho, pero si lo hacía también, pucha, no hubiera todo complicado, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Su nombre? Andrés Cruz.